Estas son las oficinas de registro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde estudiantes de las carreras de Medicina, Enfermería y Arquitectura se les entregó a nueva identificación. Se inicia aquí en Ciudad Universitaria esta jornada, que posteriormente, ya cuando concluya el proceso de matrícula para el segundo periodo, también se iniciará con las demás carreras que existen en nuestra institución. Se estima que se entregarán alrededor de 100.000 nuevos carnet a nivel nacional, a un costo de 13 millones de lempiras. La primera entrega de esta nueva identificación se hizo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el Valle de Sula. Es de estruante contexto que con el nuevo carnet se garantiza la seguridad de los estudiantes. Además, servirá para presentarlo en las elecciones estudiantiles y el control de las personas ajenas a la UNAH. Tiene múltiples funciones. En primer lugar, identifica al estudiante y también a los empleados, y eso permitirá tener un mayor control en el ingreso de personas a la universidad, porque el que no te porte su carnet, pues la seguridad lo requerirá para que defina qué anda haciendo en los predios de la institución. También tendrán alguna identificación alternativa a las personas que nos visitan. Ramón Morales, UTV.